JUPLEY PROMOCCION DJ Lobo en la casa Ando con la gorra del Matatán hoy Estamos en el mismo teléfono y me dice Esto es lo que te pega Y le digo, ¿y por qué? Me dice porque cuando nosotros llegamos La gente dice ¡Sí! ¡Que no se oye! 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 Que somos más que la patrulla Los polis ya están aquí No les digas hace rato que dejen tu puño ¡Ve de Sacatán! ¡Sobie no se oye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!